El mundo atraviesa por uno de sus peores momentos, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Confiemos en sus palabras, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No importa lo que estemos viviendo, Dios siempre estará en control. Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Y aunque no entiendan lo que sucede, vivo tranquila, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Porque Dios siempre tiene el control Dios siempre tiene el control Porque es desesperable Dios siempre tiene el control Porque a temor y sale Dios siempre tiene el control Porque cuestionarle Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Soy bendecido Duermo tranquilo Yo vivo en paz Porque Dios siempre tiene el control Porque Dios siempre tiene el control Yo vivo en paz Yo vivo en paz Yo vivo en paz Yo vivo en paz El mundo OPTOK El mundo OPTOK